Y eso es todo loco Bueno, ahora Un paso super importante Es poder saber la posición Que haga la pieza de la tabla Para cuando se entra la ola Cuando se rema Y lo otro es cuando se toma la ola Son dos cosas Igual trata de enseñarle un poco más a Nicolsi Tengo como el style Yo cacho Yo cacho Tan tan fácil no está Yo he podido hacer alguna cosa Porque me manejo un poco Pero sé que para la Nicol La ola, la alga Todo me espera ahí adentro hermano Felipe Costa Existe al lado mío hermano Vemos que lo hicieron bien Así que lo vamos a escribir